El grupo de baile Down Celaya busca recaudar fondos para asistir a la competencia COP mundial que se realizará en el mes de mayo con sede en Puerto Vallarta. Elizabeth, relacionista pública de Down Celaya, hizo una invitación a la kermés que tendrá en el 3 de mayo. Hola, los esperamos este 3 de mayo aquí en una kermés en Down Celaya. Habrá ricos andojitos mexicanos como gorditas, chicharronas con cueritos, raspados, paletas de hielo, cacahuates de vinagre, pan dulce y pan de nato, entre otros. Carla Espinosa, relacionista pública de Down Celaya, mencionó que tendrán un evento en Ritmeneo el 17 de mayo donde la venta de boletos serán en las instalaciones de Down Celaya o el restaurante Cartoon. Bueno, pues somos Down Celaya y vamos a tener un evento en Ritmeneo el día 17 de mayo de 5 a 9 pm. Tendremos venta de boletos y podrán encontrarlos en la asociación o en Cartoon, que es el restaurante. Este evento se va a hacer para recaudar fondos para los chicos de baile que se irán a competir a Puerto Vallarta y pues esperamos contar con su apoyo para que esto se pueda lograr. Para irnos a competir a Puerto Vallarta, nos esperamos en el día 3 de 1 a 5 de Down Celaya. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.